5-7, 6-3, 2-1 Hola, oigan, estaba jugando allá con mis amigos, pero las vi, se me hicieron guapas ¿Cómo están? Soy Kevin Estoy jugando fútbol, ¿les gusta el fútbol? ¿O les gusto yo? A mí el fútbol Ah, ¿te gusta el fútbol? Yo no te gusto ¿Te gusta mi balón? Está padre ¿Te lo podría prestar en un café si quieres? Vamos a un café, me das tu número y te meto unos goles Te me hiciste muy bonita y quise venir a saludarte y decirte Bueno, es que no sé, pero el sol está medio ardiente No más que tú, ¿verdad? Pero no sé, ¿cómo te llamas? Yo soy Kevin Margarita Margarita ¿Me puedes decir Cristiano Ronaldo si quieres? Porque tengo cuatro balones de oro Tu cara vale la pena para estar conmigo a mi lado Viendo la Champions o jugando FIFA ¿Me das tu número? Ok, ¿cómo te llamas? Margarita Margarita ¡Gol! ¡Gol! Para todos aquellos amantes del soccer Es bastante funcional porque nos muestra las últimas noticias de las mejores ligas de todo el mundo Como la Liga Española, como la Italiana, la Premier League Algo genial sobre esta aplicación es que te salen todos los países del mundo, todos los equipos Podemos meter a cualquier otra copa, por ejemplo Copa del Rey Nos salen las noticias, noticias de la Copa del Rey Las estadísticas de la Copa del Rey La verdad amigos que esta aplicación está muy completa Se la recomiendo muchísimo amigos porque en verdad que es una maravilla de aplicación Descarguenla, recuerden que está para iPhone y Android Y pues nada amigos, sigamos con el video No olviden descargarla ¡Falta! ¡Falta! Oye, perdón, pero aquí el árbitro debió de darte tarjeta roja porque estás muy guapa y nadie hace nada ¿Qué onda aquí con el árbitro, no? Estás muy guapa y... Mira, ¿ves? Hasta haces que mi balón huya de tu belleza ¿Qué pasó? Te voy a decir algo, a mí no me vas a enamorar con tu escote A mí me enamoras con goles Eso es lo más que te puedo decir Así que ese soy yo pues A mí si quieres enamorarme, vamos a ver la Champions juntos Vamos a que me veas jugar, a que me veas sudar O sea, yo estoy jugando en la cancha y tú puedes llegar y abrazarme todo sudado Eso es mejor prueba de amor que sexo en la primera cita Pero sí te voy a decir algo Quiero golear a todos los pretendientes que tienes Que tienen tu corazón Para yo ser el único ganador de ese corazón Entonces me das tu número y vamos a jugar juntos Pero en la cama, no en el balón Cinco, siete Seis, tres Seis, tres Dos, uno Dos, uno ¿Me estaban tomando una foto a mí? ¿No? ¿No? Por si quieren seguir tomando la foto aquí me pongo ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿No estoy bastante guapo como para tu foto? Pero tus ojos están más brillantes que mi liga que acabo de ganar Y vengo a pedir tu número porque definitivamente tú y yo haríamos buen equipo Seríamos como David Beckham y su novia Así, yo sería Kevin y su novia Así Serías como que la primera dama del mejor futbolista de México Kevin Saxonsky Mi único, el mejor gol que he anotado es el venir a hablarte y conocerte Ese fue mi mejor gol Golazo, ¿verdad? Golazo Golazo ¿Me das tu número y vamos a ver la Champions juntos? Va Va, ok ¿Tres, tres? No ¿No? Cinco, nueve, tres ¡Órale! Cinco, nueve, tres Ocho 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 Si te gustó el video, por favor, compártelo con todos tus amigos Te pido que le des un like Coméntalo Y pues bueno, si quieren más videos Si tienen alguna idea Ustedes mándenme ideas Mándenmelas Escríbanmelas en los comentarios Y yo voy a intentar leerlos todos Y voy a hacer alguna de las ideas que ustedes me digan Y también te quiero recomendar a mi amigo Que se llama Edwin de No Aguantas Nada Tiene videos bien perros Te recomiendo sus videos Suscríbete al canal Cuídense mucho Nos vemos al siguiente video, amigos Hasta luego Bye Bye